Gracias por ver el video. Párate, párate, párate. Párate, párate. ¿Qué es el bueno? ¿En el blanco? ¿En el tubero? ¿En la botella hay un cabalbordo y voy a salir por el patrón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por real! ¡Por real! ¡Porreal! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Por real! ¡A la casa! ¡Métete a la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están los oficiales La Border Patrol O como se diga Ahí dicen Protección Si puedes amigo Si puede al amigo Si puede Arruña está súper alto Pasado de lanza Pasado de lanza Y si lo va a lograr La meta Perroncísimo Perroncísimo Machín si lo Ya va a cruzar Ya va a cruzar Y si 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 Lo logró Aquí ya hay gente Pidiendo esto Si lo va a lograr La meta Y si Ahí va cruzando Ahí va cruzando Ahí va cruzando Ahí va cruzando Ahí va a cruzando Ahí va a cruzar Ahí va a cruzando Two young men Climbing down Into U.S. Territory From Sonora A Mexican state Known for its Drugs crime ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.